Y que ha pasado chavales, soy Tente One State Crew, os traigo un nuevo vídeo viendo el Forbite número 77, vale, ha salido hoy, y estoy muy creativo para quien no lo sepa, por eso no sale el Forbite, pero está aquí, vale, está precisamente, como veis, en el circuito, en la casa grande no, en la que está al lado, que son gradas, en la parte de abajo, vale, o sea, a ver si nosotros, si nosotros salimos, vale, o sea, entre la casa grande estaría detrás de esta montaña, esa es la casa de enfrente, la más pegada al borde, y esta es la casa, pues a normal, vale, que son una cafetería y arriba son gradas, entonces el Forbite estaría aquí, y es el Forbite 77, así que nada, si os ha gustado este vídeo, suscribirse, darle like, y nos vemos en los próximos vídeos.